Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleve en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte A la luz de las estrellas A la luz de las estrellas Altydor